Bueno mi gente, en SOTV.com, aquí estamos con Eli Paul, Distrito 35, que nos va a decir sobre su evento Desayuno con Mujeres esta mañana para el Partido Demócrata. Muchísimas gracias, primeramente déjeme decir lo contenta que yo estoy de que había como más de 450 mujeres, todos aquí hablando sobre el power man, el esfuerzo y el poder del voto demócrata y el voto de las mujeres y la influencia y la diferencia que hacen las mujeres cuando se envuelve en una campaña, particularmente en nuestra campaña demócrata para todos los candidatos que estamos corriendo, como su servidora por los últimos 14 años, como su asembleísta. Me siento muy contenta y orgullosa de continuar representando a mi comunidad latina y a la comunidad en general, pero especialmente a mi comunidad latina. Gracias. Gracias. Ok, thank you very much. First of all, let me just say I'm very happy to be here with everyone today. And for all the viewers at home, thank you once again for having the confidence in my representation or my ability to continue to represent you in the New Jersey State Assembly. This is the 13th annual Women's Breakfast that I host. We had close to 450 women today speaking about the importance of their vote, the importance of their participation and the influence that the women have with respect to voting. Of course, one of the main themes that we were talking about is not only the embracing and determined and powerful women, but also is making sure that they come out and vote on November 2nd for the Democrats' row B. Thank you very much. Thank you very much. We will see you with Nelly Paul, Assemblywoman from District 35. Thank you. Have a nice day. Welcome to Nacio TV, the Sik News Channel. Nacio TV for breaking news.